Saludos Almería, hoy es jueves 28 de julio y arranca la campaña de verano de medio ambiente y es que la Diputación Provincial de Almería ha presentado la campaña de cine de verano medioambiental que va a llevar a cabo el Consorcio del Sector 2 de la provincia de Almería para la gestión de residuos. La iniciativa tiene como fin principal concienciar a los ciudadanos en general para fomentar el cuidado del medio ambiente a través de una actividad lúdica y de ocio formativa y contando con el cine como vehículo del mensaje. Isabel Belmonte, presidenta de los consorcios, ha destacado la importancia de llevar esta campaña también entre los más jóvenes. Para la presentación que vamos a hacer el Consorcio del Sector 2 de residuos del circuito de cine de verano para concienciar en el medio ambiente a toda la población que compone dicho sector, a todos los municipios de dicho sector, principalmente a jóvenes, aunque también va para los, digamos, no tan jóvenes. Agradecer también el gran esfuerzo que hace dicho sector para educar a la gente de lo importante que es cuidar y mantener limpio todo nuestro municipio. Han asistido al acto la diputada de Consorcios y Mancomunidades, Isabel Belmonte, la presidenta del Consorcio del Sector 2, Lourdes Ramos, y el gerente del CRS2, Jorge Velázquez.